Ilusionados y esperanzados en recibir el apoyo del gobierno local para viajar a Guatemala a representar al país con su proyecto de empaque orgánico, el cual se degrada a los cinco meses de tener contacto con el ambiente, no recibió el apoyo esperado. Con el debido respeto es importante que se conozca por los señores regidores, síndicos, por la ciudadanía y por ustedes mismos que esa solicitud fue trasladada al Departamento de Relaciones Públicas y la respuesta que tenemos pues no es tal vez la que deseáramos, pero es también una realidad con la que tenemos que entendernos y es que la Coordinadora de Relaciones Públicas nos expone que con base al reglamento para el otorgamiento de donaciones y patrocinios de carácter educativo, cultural, deportivo y recreativo de la Municipalidad de San Carlos no se contemplan este tipo de donaciones de dinero en efectivo, entonces eso al menos con lo que respecta al reglamento no podría darse ese tipo de donaciones y aún así en estas circunstancias de parte de la administración si se les desea ver al mayor de los éxitos y que las puertas se les abran en otro tipo de organizaciones que puedan colaborarles a ustedes con esta recaudación Las reacciones no se hicieron esperar, estos estudiantes necesitan 3 mil dólares para pagar los boletos aéreos con el fin de que los seis integrantes del proyecto puedan asistir al evento internacional Muy tristemente, porque nosotros veníamos con la ilusión de que tal vez nos ayudan en algo, aunque no fuera ayuda económica tal vez, no sé, algo material que podamos rifar o hacer cualquier actividad para recoger plata de ahí, entonces sí, muy tristemente recibimos esa respuesta Pues un poco desmotivados, pero aún así con esperanza, porque sabemos que en el emprendimiento nada es fácil y podemos seguir luchando por cumplir nuestras metas porque esto es algo de lo que nos hemos dado cuenta en estos 10 meses que hemos estado trabajando en este proyecto han habido momentos difíciles, pero aún así hemos logrado salir adelante y aún así logramos ganar, entonces nosotros tenemos fe de que a pesar de que sea un poco difícil y de que haya momentos de desmotivación, igual vamos a poder salir adelante y lograr lo que estamos buscando Pero aseguran que seguirán tocando las puertas para representar el país en el Certamen Internacional de Investigación a realizarse en Guatemala Qué lástima que tengamos que dar ese tipo de respuesta Esos muchachos yo creo que se merecían algo diferente Ellos venían con mucha ilusión de que la municipalidad, nuestra municipalidad los apoyara En un proyecto que están iniciando ellos y que va a ser de mucho provecho Iban muy tristes y de mi parte les dije que la Asociación de Desarrollo los va a apoyar Voy a ver cómo los apoyo y si no, de mis recursos les daré 200 mil colones a ellos Aplausos 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 Aplausos